A más profesionales, no solamente a nuestro ámbito profesional, sino también a otros, precisamente para que tengamos más usuarios. Publicación subida a la red de fondos informativos, culturales, artísticos, documentales, de lo que les estoy comentando. Fondos que informen, fondos de red, fondos de medios de comunicación, probablemente he dicho. Culturales, artísticos, documentales. Bueno, de ahí hay mucho contenido. Fondos en colaboración, asociados, entrelazados, diseño atractivo y fácilmente recuperables. Que se puedan descargar, que se puedan bajar. Uno se podrán y otro no. Depende de lo que quieran ustedes, ¿no? Presencia en sitios liberoamericanos tipo clases, ya lo he comentado. Que es esto que ya lo he comentado. Hispana, etc. Y que contenga también vídeos de producción propia con fines educativos e informativos. Claro, no se trata aquí de algo superficial, ¿no? ¿Se acuerdan del vídeo que pusimos el primer día de ese Biblio TV mexicana? Que iba un señor buscando el libro con la cámara detrás para la información de usuarios. Para que la gente vea qué hace el bibliotecario, ¿no? ¿Qué hace el bibliotecario en su centro, no? Pues eso. Es la biblioteca por dentro. Es documental. La biblioteca por dentro, el cine por dentro, la radio por dentro, el archivo por dentro. ¿Cómo se trabajan los archivos? Puede ser un documento didáctico, pedagógico, que se puede utilizar en la universidad, en una aula. Acceder a él. Yo no sé aquí cómo es a la universidad, porque no me ha dado tiempo a ir. No sé si en las aulas se trabaja entrando en internet.